Buenas tardes. El grupo parlamentario popular reconoce la eficiencia del Gobierno regional para mantener la calidad de la sanidad regional, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa la región y el país. Felicitamos al Ejecutivo por haber diseñado unos presupuestos que garantizan la sostenibilidad y la calidad de la sanidad pública regional. El presupuesto sanitario está basado en los principios de la eficiencia y de la eficacia, porque ahora más que nunca continúa marcado por el fomento en el uso racional de los recursos públicos. Denunciamos los discursos catastrofistas, partidistas y llenos de medias verdades, más poderosas muchas veces que las mentiras, de los socialistas en temas sanitarios, máxime ahora que las reformas comienzan a dar resultado y que fue un Gobierno socialista quien dejó a España en el caos económico, noqueada la economía y con poco margen de maniobra. No hemos visto ninguna propuesta por parte de los grupos de la oposición, ya lo que en nuestro juicio es peor es que se contradicen al reclamar en nuestra región medidas contrarias a las que hacen en otras regiones donde gobiernan, junto con Izquierda Unida. Para entrar en aspectos concretos a resaltar del presupuesto, hay que decir que se van a seguir poniendo por lo menos las mismas vacunas que en años anteriores, eso sí, a un coste menor por la central de compras de las vacunas a nivel centralizado, que en prevención de cáncer de colon y recto se va a ampliar la población atendida, así en las áreas 3, 7 y 8, la población que se va a ver beneficiada comprende la edad entre los 65 y los 69 años y en el área 2 de Cartagena las comprendidas entre los 63 y los 69 años, independientemente del área 6 y del área 8, donde ya se aplica al 100 % de la población. Todas las mujeres entre 50 y 69 años entrarán en la prevención del cáncer de mama mediante la realización de las mamografías pertinentes. Rechazamos las afirmaciones de los socialistas murcianos sobre la nueva medida de copago de medicamentos de dispensación hospitalaria, porque de nuevo buscan la alarma social y engañan a los ciudadanos. Esta medida solo afecta a algunos medicamentos de dispensación hospitalaria, no de uso hospitalario, no a los pacientes que están hospitalizados, por lo que los fármacos para tratar a los pacientes con VH y SIDA no entran dentro de esta medida. Para que ustedes hagan una idea de lo que supone esta medida y del desbordamiento de información negativa que está dando el Partido Socialista, les diré que la compra de estos fármacos al Servicio Murciano de Salud en un año le supone pagar 21 millones y medio de euros. Si se aplicara esa medida a la comunidad autónoma en el año 2014, supondría que los ciudadanos que tuvieran que comprar esos fármacos pagarían 100.000 euros. O sea, estamos hablando de una medida prácticamente irrisoria. Pero es más, es que muchos de los medicamentos que pacientes con tratamiento de cáncer compran en las farmacias hospitalarias con receta médica también tienen que pagar lo que se llama el punto negro, que se llamaba antes, que ahora es medicación de aportación reducida, que se llama ahora. Con lo cual, cueste lo que cueste el medicamento, no pagan más de 4,20 euros por envase. Y, por ejemplo, en el caso de una hepatitis C, que viene a costar a las arcas públicas el tratamiento al año de 8.000 euros, pues el paciente no va a pagar 8.000 euros, pagará por cada envase 4,20 euros, que es que es bien distinto. Con lo cual, la información que se está dando nos parece un poco que asusta a la gente. La cartera del Servicio Murciano de Salud tiene como novedad en el próximo ejercicio la implantación en todas las áreas de salud del Plan Integral de Atención a la Mujer, un plan que presentó la consejera en el mes de mayo y que desde hace dos semanas se está empezando a aplicar en todas las áreas de salud, en las nueve áreas de salud que componen el Servicio Murciano. El año que viene, esta atención integral, que comprende varios subprogramas, va a estar prácticamente implantada al 100%. Empieza con el subprograma de la atención a los problemas psicosociales de la mujer, la atención al embarazo, al parto, al puerperio, la prevención de cáncer de mama, de endometrio, de cervix, atención a la menopausia…, con una perspectiva de género, basado en la idea de que la salud de la mujer no solamente sea atendida desde un modelo biomédico. En infraestructuras queremos destacar la ampliación y reforma del área de pediatría del Hospital Rafael Méndez, iniciada en este ejercicio presupuestario y que finalizará en el próximo año, y la ampliación y reforma del Hospital Materno-Infantil de la Risaca, ya en ejecución, y que, como ha dicho la consejera, en el mes de marzo está prevista que terminen las obras de paritorios, de quirófanos y las instalaciones de radiología, que son las que han dado lugar a que se paralizara durante un tiempo la obra, porque en un principio no estaba previsto que se iniciara esa ampliación de radiología con todas las nuevas tecnologías en materia de diagnóstico por imagen. Y luego, para el próximo año, también queremos destacar que ya está puesto el proyecto, ya está aprobado y solamente falta licitarlo en la ampliación y reforma de la zona quirúrgica, paritorios y reanimación del hospital Rafael Méndez, y también la reconstrucción del centro de salud de Lorca Centro, que, como todos ustedes saben, con el terremoto de Lorca hubo que derribar. Con respecto a la política social en la discapacidad, aquí está claro el compromiso del Gobierno regional con las personas con discapacidad, mantenido a lo largo de anteriores ejercicios presupuestarios, no solamente algo que ocurra este año. El esfuerzo se traduce en que la consejería incrementa el número de plazas para personas con enfermedad mental, 150 plazas para centros de día, residencias o pisos tutelados, con un aumento en la partida de un millón y medio de euros. Aumentan en 65 plazas para centros de día y residencias para personas con discapacidad intelectual, dando cobertura a la demanda existente en la actualidad. También destaca la dotación para la atención temprana a niños con discapacidad o en riesgo de padecerla entre cero y seis años, incrementándose esta partida un 26%, pasando de 3.800.000 euros a 4.680.000 euros. Todas estas medidas y las anteriores propuestas han sido reconocidas por las organizaciones que trabajan en la discapacidad y así se ha trasladado al Gobierno regional. Con respecto a la pobreza y a la renta básica de inserción, por primera vez en los presupuestos de la comunidad autónoma, la lucha contra la pobreza tiene una partida propia en el presupuesto. Está dotada con un millón y medio de euros. Aumenta un 10% la partida destinada a la renta básica de reinserción sobre el gasto consolidado en el ejercicio 2013, no sobre lo presupuestado, que ha sido mucho más. Con la novedad de que se trata de una partida abierta, que permitirá incorporar nuevos fondos según vaya aumentando la demanda. Y se apuesta otro año más por nuestros mayores, ofertando más plazas de residencias y de centros de día. Y, por supuesto, los inmigrantes también van a ver aumentadas el número de pago de estancias con respecto al año anterior, que superaron los 70.000 estancias. Yo, desde luego, como responsable de la sección de Sanidad y Política Social, me tengo que felicitar y congratular de estos presupuestos que nos acaba de presentar la consejera por la eficiencia en los mismos y porque va a dar respuesta a las necesidades sociales de los ciudadanos y, desde luego, también sanitarias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Las que no he nombrado son las que lo tienen implantado ya al 100%. Te lo repito. En el área 1 ya funciona el programa. Las que no he nombrado son las que he dicho que funcionaban al 100%. Repito, en las áreas 3, 7 y 8 se ofertará el programa a las personas entre 65 y 69 años y, en el área 2, a las comprendidas entre los 63 y 69 años. En la comparecencia que tuvo la consejera sobre el tema de prevención de cánceres de colon ya se explicó que lo que quería el servicio murciano era, paulatinamente, ir incorporando tramos de edad y por áreas en aquellas áreas donde no estaba implantado el programa. No sé si le aclaro la…. La respuesta.